Y pasamos a otros temas que también son sumamente preocupantes y es que déjeme comentarle que un incendio declarado se reportó también hoy, pues la noche de este jueves, dentro de un negocio en el cantón Barrios del municipio de Malacatán, en San Marcos, en el occidente del país, el cual dejó cuantiosos daños materiales y el lamentable fallecimiento de Blanca Zacarías, de 65 años de edad, quien quedó presa de las llamas que incendiaron dicho negocio. Socorristas de bomberos voluntarios de la 20 compañía con varias unidades de emergencia y de combate contra incendios llegaron hasta este lugar en donde trabajaron durante largas horas para controlar y sofocar las llamas que destruyeron todo lo que encontraron a su paso. Socorristas utilizaron al menos 10 mil galones de agua para poder sofocar las llamas. Lamentablemente ya nada pudieron hacer para rescatar a esta mujer, a Zacarías. Fiscales del Ministerio Público llegaron hasta este lugar para levantar el acta de rigor para posteriormente trasladar al Inasif a la víctima mortal.